Recordemos que aún no está vigente, en teoría, de acuerdo a los plazos, porque son 10 días útiles desde que el Senado se lo giró al Presidente, se lo giró para su publicación en el boletín oficial, son 10 días útiles, y se cumpliría el 1 de julio. O sea, el 1 de julio debería estar publicada y el 2 de julio deberíamos tener ley de alquileres vigente. La verdad que ha habido gran cantidad de consultas de ambas partes, de locadores y de locatarios, de propietarios y de inquilinos, consultando, y tenemos puntos de vista muy dispares, propietarios que lo ven muy preocupados, que dicen que van a esperar, que van a retirar sus inmuebles del mercado, propietarios que no lo ven como algo negativo, inquilinos que están esperando firmar contrato con la nueva ley, y inquilinos que quieren firmar con esta sí o sí, porque tienen mucho miedo del índice que se va a aplicar, ese índice promedio entre RIPTE y IPC, que si tomamos los últimos 12 meses, te da cerca de un 48%, mientras que si tomamos el incremento que se ha venido aplicando en las inmobiliarias, te da un 35-36%. ¿Cómo se trabajan estas cuestiones? ¿Cómo se asesora para que puedan haber acuerdos? Y la realidad es que hoy nuestra recomendación, la realidad es que depende de la necesidad de cada uno, o sea, ni siquiera sabemos si la ley va a entrar en vigencia o va a ser vetada por el presidente, que ese es un tema importantísimo, porque incluso hay hasta rumores de que puede ser vetada para insistir en otro proyecto, no sabemos. Hoy tenemos que diferenciar el que tiene apuro o el que puede esperar, y el que puede esperar, si le parece que es mejor a nueva ley, la esperará y el que no la alquilará con esto. Sinceramente, nosotros el punto que consideramos que es perjudicial es justamente este índice, porque ha dado en el tiempo cualquier periodo que tomemos anterior, siempre es mayor este índice que el incremento que se ha aplicado a nivel inmobiliario, al menos en el mercado local, no lo he analizado en otros mercados, pero en el mercado nuestro siempre ha sido inferior el incremento que se ha aplicado por las inmobiliarias que este índice. Y el otro tema que a muchos también afecta son los 3 años de duración mínima, que esos 3 años significa que alquileres residenciales que estaban exento de sellado, hoy lo tienen que tributar, entonces tienen que tributar 3.000, 4.000 pesos, perdón, el mínimo es 4.000, 4.000, 5.000 pesos de sellado, menos 4.000 está exento, que eso antes no lo abonaban, dicho ese paso está bueno recordar que hasta 4.000 pesos de sellado en residencial está exento, no hay que abonarlo, pero ese año hace que ese monto se supere. Y por otro lado hay mucha gente que dice yo no quiero estar 3 años en el inmueble, para mí 2 años en un tiempo justo porque yo quiero una casa más grande más adelante y me van a obligar a rescindir, si bien la ley establece 3 meses de preaviso con lo cual no se abona rescisión, pero hay dudas sobre esos 2 temas principalmente, el índice y los 3 años. Hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma mal, de ambos lados, o sea, no hay una mirada todavía unívoca entre locador y locatario y esto se va a dar con el tiempo, a lo mejor en un año decimos que fue bueno o en un año decimos que fue malo o que no cambió absolutamente nada.